Doctor, médico clínico, gastonterólogo Facundo Pereira. Facundo, Marcelo Palacio, aquí en Radio La Red. ¿Cómo va? Hola, Marce. Bueno, qué lindo estar acá. Che, gracias por los piropos. No, pero pará, Marce. ¿Vos sos de Chipoleti? Sí, estoy acá. No, Manzana. Pero pará, pará, pará. No, no, porque Recondo es un rompe... Pará, pará, es un rompe... No, no, porque a mí no me lo está diciendo vos, Pepe, me lo dice la gente. Es un capo en Chipoleti. No, aparte es influencer, tiene casi 300.000 seguidores en Instagram. Pero claro, ¿cómo puede ser? Te sigue mi esposa. Mi esposa es psicóloga y una paciente le dice, hay que hacer eso intestinal, el receteo intestinal. Porque ahí empecé a darte trascendencia a vos, porque mientras Chatrú dio manija... No me da en bola. No, Chatrú es capaz que, no sé, por dos pesos con cincuenta realmente da manija cualquier cosa. Digo, no, no, quiero hablar con el doctor Facundo Pereira, que Iudica me pone un mensaje. Che, ese Pereira es un monstruo, ¿eh? Bueno, bueno, digo, quiero conocer hablar con Facundo Pereira. ¿Todo bien, Doc? ¿Todo bien, che? Qué lindo estar acá, chicos. Bueno, ¿por qué sos un capo no tuyo? No, un capo no. En realidad estoy como apasionado con un tema que descubrí. En realidad no lo descubrí yo, sino que lo encontré en la medicina alternativa, lo refloté, lo comprobé, lo organicé y ahora lo estoy dando a personas a través de las redes. Ya tenemos más de casi 79.000 personas que hicieron el receteo. Esto viene de origen alternativo, viene de la medicina naturista y de la medicina funcional de Estados Unidos, que ellos lo que sostienen es que el intestino puede estar permeable y filtran toxinas de la caca a la sangre y nos enferman. Entonces, enferman, me refiero a síntomas inespecíficos como dolores de cabeza, hormigueo, erupción en la piel, fatiga, tristeza, dolores articulares, enfermedades autoinmunes, más de 90 enfermedades que pueden ser provocadas por el intestino permeable. Y eso, revirtiendo este estado que es sencillo, esto se cura en 15 días con un receteo que le llamamos, en realidad es poner a descansar el aparato digestivo, sacando durante 15 días cosas malas y poniendo cosas buenas. Y a esto, con cosas malas me refiero a sacar lácteos, azúcar, mate, café, alcohol, carnes rojas, y poner cosas buenas en magnesio, probióticos, enzimas digestivas, omega 3, meditación y ejercicio. Y todo ese combo puede tener resultados sorprendentes en la salud de la gente. Más energía, más vitalidad, menos enojo, la piel se pone más linda, desaparecen los síntomas digestivos, mejoran las enfermedades autoinmunes en algunos casos y mejora el ánimo. Lo más loco es que la gente empieza a dormir mejor y hemos tenido casos de que se revierte la depresión. O sea que es algo muy apasionante y bueno, estoy apasionado en esto, difundiendo y tratando de llegar acá a rinconcitos. Perdón, todo buenísimo, todos los queremos hacer, pero entiendo que por lo que pispí en las redes, hay que armar como un grupito de apoyo porque es fuerte, o sea, tenés que privarte de algunas cosas que eso quiero que cuentes en qué consiste, más o menos. Claro, mira, primero partimos de la base que muchos de nosotros los argentinos somos adictos al azúcar o a la harina, adictos en serio, adictos casi no fuertes como la droga, como la droga o como el alcohol, el tabaco. Quiero decirte que estás hablando, en mi caso, con un paciente bariátrico, o sea, imaginate si sabré de trampas, si sabré de trampas con harinas, ¿no? Porque vos fijate que el bariátrico, vos querés comer carne, vas a comer una, si ustedes van a cenar conmigo, ustedes ven que yo como, no sé, una costillita y yo ya no me entra más la carne. La trampa que puede hacer el bariátrico, por ahí la galletita, la harina, que medio la licuás, medio un montón de cosas, y ahí haces lío, pero mirá lo bravo que es que se disfraza de cosa buena y es cosa mala la harina, ¿no? Utilizada de esa manera. Sí, la harina y el azúcar son, en algunas personas, en las personas que en general están inflamadas, que es el 30% de la población, hacen mal a la salud, no es que sean malos para todo el mundo, pero hay una población, hay un porcentaje de la población que les cae mal y les generan síntomas, y uno de los síntomas es la adicción, entonces cuando nosotros encaramos estos proyectos, los primeros fracasos que teníamos era, doctor, todo muy lindo, me fui a un cumpleaños, el día 5 me clavé una chocotorta. Pará, si uno comete ese error, ya no sirve, o sea que tendrías que volver a empezar. Tendrías que volver a empezar, entonces, ¿qué pasó? Nos copiamos en ese momento de grupos que habían de obesidad, en ese momento, hace 5 años recién, estaban los primeros grupos de WhatsApp de obesos, y teníamos re buena respuesta, o buenos comentarios de los pacientes, del WhatsApp, entonces empezamos a hacer esto mismo con estos grupos de reseteo, y están buenos porque te ayuda a sentirte que estás en comunidad, y hay toda una manada, claro, hay una manada que hace lo mismo, porque, ¿qué pasa? Lo difícil es para algunas personas dejar de comer azúcar y harina, puede generar abstinencia, como síntomas de gripe, o dolores, y ansiedad, entonces eso está bueno, nosotros igual preparamos el terreno, damos tips, damos suplementos, damos indicaciones en caso de síntomas de abstinencia, hay un asistente que te cuida, hay un médico por detrás, entonces toda esa movida está buena para que la gente pueda llevar a cabo, por lo menos 10 días. Y en los casos como José Chatruc, ¿podremos sacarlo del grupo? Porque es muy intenso. Porque va a pasar, va a pasar. No hay un reseteo sobre intensidad, habría que resetearlo a Chatruc, Doc. Y lo ponemos a meditar, lo mandamos a hacer... Perdón. Él hace mucho deporte. Acá me escribe... ¿Alcohol se puede o no? No. No se apeló. ¿Alcohol no? No, no se puede tomar. Me acabo de bajar. Bueno, perdón, perdón. Bueno, acá me dice... ¿Para, pero qué se puede? Dani Faba me dice, ¿no es parecida a la dieta, cuál es, la de la Keta? ¿Keto, Keto? No, Keto. ¿No es simular a la dieta de la Keto? Es parecida, pero la nuestra es una dieta diagnóstica de poco tiempo que lleva a un diagnóstico. La Keto es bueno, hace Keto toda la vida y tiene mucha mala prensa. La nuestra es, son 7, 10 días, vos te curás y después volvés a comerte todo menos ese alimento que te hace mal. Pero para, entonces, para, arranquemos hoy. Arranquemos, o sea, nosotros vamos a sumar que lo hagamos por una semana, ¿no? Yo en una semana me voy a catar, pero vamos a hacerlo por una semana. ¿Qué tenemos? ¿Qué arranca? Manejame el día. Dame una indicación para... Arrancamos... ¿Qué es asuno? A la mañana. ¿Qué hago? A la mañana desayunas con huevo, galleta de arroz, jamón, frutas y verduras, nueces, frutos secos y leche de arroz, té, mate de coco... Ah, lácteos, no. Estoy ahí, estoy. Bien. 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 Yo hasta... Arranco. Arranco, me hago fan de Facundo Pereira, del Doc Pereira. Sí. Mediodía. Mediodía, pollo, pescado con arroz, quinoa, con frutas y verduras, las que quieras. Bebidas, en general, más que nada agua, te diría. Agua. Y nada, y podés repetirle el desayuno. También hay... ¿Y en cantidad, cantidad? Cantidad, mirá, depende. Si vos querés bajar de peso, nuestro plan es más que nada con cantidades limitadas porque cuando vos, por ejemplo, si vos te comes, no sé, tres tallitos de brócoli, tres cabellitas de brócoli, es una cosa, si ya pasás del cuarto, sobrecargas el intestino y ya te inflama. Es como que eso está estudiado en... Es una dieta que... La nuestra es una dieta que ya está estudiada para intestino. Nos basamos en una dieta australiana de hace ocho años que se llama FODMAP, que tiene cada alimento, tiene sus porciones... Hace que ir reguladas. Reguladas. Pero no es tan importante eso. Lo importante es, en general, respetar más que nada el tema de gluten, lácteos, azúcar y eso te diría que son los tres principales, ¿no? Pero, en general, si vos querés bajar de peso, está bueno que respetes. Hay personas que necesitan subir de peso y, obviamente, les decimos que liberen las cantidades. Y, en realidad, es como que podés comer muchas variedades, muchas cosas, pero de poca cantidad. Entonces, variás mucho y no terminás con hambre. A media tarde... Y gracias, saludable. A media tarde. Gracias, libres. A media tarde, lo mismo que el desayuno, podés hacer unos panquequitos. Nosotros tenemos libros de recetas con más de 200 recetas. Hay tortas, hay panqueques, hay budines. Eso es ya más para gente que le guste cocinar. Pero vos o yo, que no cocinamos, podés volver a comer unas galletitas. Hay unas galletitas que son de maíz, que se llaman salmas, que se venden en los super, que son riquísimas. Y le podés poner manteca de maní y mermelada light. Y te haces un, como hacen los americanos, algo riquísimo. Y te clavás unos frutitos secos. Bien. Que podés variar. Y llegamos a la noche. Dale, llego a laburar, vengo de Teis Spora al mediodía, hago la radio de 2 a 4, hago la radio de 18 a 21, llego a 21 a 30 a casa. ¿Qué cena? Una paella, unos mariquitos. Ah, morí. No, listo, es mi modo de vida, vamos. Ah, con razón, te ama y údica, te quiere mi esposa, qué va. Pero ¿qué hacemos con ese gustito del dulce a la noche? No sé si les pasa después de cenar, que querés algo dulce. La gorda se quiere clavar un aero, ¿no? Me quiero, sí. ¿Qué hago ahí? La banca violeta. 40% de las personas la pasan mal por eso. Y es como que los primeros días se sienten como alterados y se vuelven medio locos. Entonces, ahí tenemos unos preparados especiales que tienen aceite de coco, cacao amargo y manteca de maní, que haces unas pelotitas y las comes con un poquito de stevia. Entonces, eso te sacía y podés comer batatas. Tenemos todo. Ah, pero chocolate vale. El cacao amargo sí, en polvo, pero no el chocolate con leche. No, no, no. Esta gorda que viene al cine, el pochoclo. Pero Facu, entonces, hay que meterse en tu Instagram. ¿Cuál es el Instagram tuyo, Doc? Que ya te voy a empezar a seguir, porque te seguí mi esposa, pero no te sigo yo. Es Facu Pereira, DR de Dr. Facu Pereira. Y también, en realidad, para anotarse, lo mejor es entrar a nuestra página, googlean Facundo Pereira y ahí está la página, que en realidad la página se llama como el programa, que es MDB Larga 15, Medicina Digestiva para el Bienestar en 15 Días. Ahí, ese es el nombre de la página. Ahí tienen un autotest gratuito donde todos pueden saber si este programa va o no con su salud. Hay unas cosas que está buena contarle a la gente, que es, si ustedes, cualquiera de los oyentes, se les hincha las manos, pies o cara, y tienen un poquito de hinchazón de panza, ese ya es un enorme indicador de éxito. Si se sintieron identificados, como le digo a los pacientes, empiecen a festejar porque van a andar re contra bien con el plan. Es como muy específico para eso. Y también hormigueos, abormecimientos, cosas que la medicina todavía no entiende y no explica. Entonces mucha gente anda bollando de salud con el intestino permeable, que si bien es una entidad que todavía no está reconocida por la medicina, es algo que se viene, falta poco, pero pronto lo va a estar. Pero hoy hay millones de personas sufriendo de forma silenciosa porque tienen esto con migrañas, con tristeza, con artritis, con fatiga. Doc, abrazo inmenso, gracias. Gracias, y bueno, si nos decidimos, lo hacemos acá en conjunto y te vamos pasando los datos todos los días. Un abrazo grande, Facu. Les organizo un grupito, si quieren. Sí, por favor. Un abrazo grande, Facundo Pereira, médico clínico, Gastón Trelo, un capo. Por fin nos explicó algo que Chatruc intentaba que no lo entendiéramos. Sí, yo lo voy a contactar. Pausa.